Estamos de retorno con las informaciones, vamos a revisar lo ocurrido esta jornada en Tarija. De esa manera una multitudinaria marcha conformada por gremiales y transportistas pedían respeto a sus fuentes laborales rechazando el paro cívico que ha generado pérdidas económicas en este sector. Lo único que queremos es que se deje trabajar, que busquen otras medidas, que no castigue al sector. Nos están coartando el derecho al trabajo, nosotros queremos trabajar, nosotros no vivimos de política ni de sueldos jugosos, nosotros no trabajamos, no comemos, basta, ya no nos coarten el derecho, nosotros también pertenecemos a Tarija. Estamos tremendamente perjudicados con nuestro sector, el sector está perdiendo tremendamente, nos dan para reabastecer las carastas familiares en los horarios que a nosotros no nos favorecen como transporte, como sector de micro. Son unos parásitos para la sociedad los funcionarios, los funcionarios viven de su sueldo, la gente vive del día a día de lo que trabaja, el alcalde, el gobernador y demás deberían estar aquí con su pueblo. Por su parte la policía departamental de Tarija resguardó las principales áreas de ingreso a la plaza principal para evitar enfrentamientos entre los cívicos y este sector que marchaba de manera pacífica. Hemos conversado con él y también con los señores de aquí del comité cívico, de la gobernación sobre todo, para que no ocurran cualquier hecho que vaya en contra de las personas, que haya violencia, daños.